El principal aporte nuestro es haber revestido un poco la cumbia amazónica Fue la que nos tocó tocar y darle una forma nueva de repente Para llegar a otros oídos más jóvenes que no habían escuchado eso antes Sí, a nivel de difusión creo, si lo vemos ya ahora en perspectiva Creo que tuvimos la suerte de poder llegar a mucha gente Por diferentes razones, una razón me parece lo que dice Rolando Dice Rolando que pudimos coger un poco esa batiente cumbia amazónica Que fue con la que empezamos, luego ya hemos empezado a explorar por otros lugares Hay cosas como la música andina Hasta llegar al disco que estamos presentando ahora Que es un poco el resultado de todo ese proceso Y toda esa tanto acumulación como mezcla de influencias Tiene que ver también la sinceridad, la honestidad con que presionamos el tema Eso hizo que la gente se conecte fácilmente con el sonido El hecho de que nosotros no solo escuchemos cumbia Sino escuchemos reggae, escuchemos rock, escuchemos funk Otro tipo de música que no necesariamente está asociada a los géneros tropicales Me parece que eso también influía mucho en el revestir de la música Entonces salía como dicen un poco para unir las ideas con mucha naturalidad Bueno primero a mí me gustaría decir que la cumbia en Lima probablemente se viva como estacionalmente Pero me podría decir que en el Perú en general es un país cumbiero O sea en todas las regiones se baila cumbia como diría Mauricio Sinceramente en todas las partes hay exponentes con sonidos típicos de cada lugar O sea la cumbia es un sonido que sabe, es una música que ha sabido incorporar elementos de cada lugar Entonces es una música muy flexible, fácil de tocar Lo que pasa es que yo creo, es siempre una sorpresa Tú llegas a Tarapoto y escuchas, no sé, deben haber decenas de grupos Que tradicionalmente desde que empezó la oleada de la cumbia electrónica, psicodélica Electrónica porque está tocada con instrumentos como una guitarra eléctrica, etc. Con un sintetizador o un teclado antiguo, no, al antiguo digamos Encuentras todo a una vertiente, no, te vas al norte y hay otra tradición Te vas a Huancayo, a la Sierra Central hay otra Y así, no, en Lima igual hay una Entonces siempre hay elementos regionales incorporados a esta base cumbiera si quieres Probablemente algún día se hablará de lo que estamos haciendo nosotros ahora Porque hemos incorporado también eso y le hemos puesto nuestros propios elementos Que ni siquiera son nuestros, no, y ahí entra la famosa palabra fusión O sea, que es como una muletilla que nos hace más fácil hablar de una mistura De una, si quieres, amalgama de estilos musicales, no Que al final se encuentran, creo yo, y eso es lo que hace que trascienda en una interpretación sincera de lo que está pasando Que eso es lo que está pasando con nosotros, creo, no es lo que va a sonar en el disco De hecho hay un montón de herramientas técnicas que si aprendes a usarlas van a ser súper beneficiosas para el sonido al final Entonces ha sido cuestión de rodearnos de la gente indicada, técnicos, sonidistas, ingenieros Para poder mejorar cada vez el show y hacerlo más completo, ¿no? Es más, este último show que estamos por presentar va a ser mucho más profesional aún, si quieres llamarlo así Elementos visuales, ¿no? Si voy a cortar, pues quería decir lo del visual porque creo que es la primera vez que vamos a empezar a trabajar ya Como un show armado, sostenido, de principio, en fin O sea, digamos, siempre nuestro set list es un reflejo de un desarrollo del concierto, ¿no? Pero esta vez, nosotros mismos todavía sabemos bien porque estamos terminándolo Recién vamos a empezar a estallar con las imágenes antes del show que viene Pero va a haber una sensación total, digamos, de la experiencia, ¿no? del concierto Y eso es una cosa que creo que también tiene que ver Y eso yo quería ir a tu pregunta, ¿no? A mí me parece que es una mezcla de la oportunidad y de tomar las decisiones correctas El hecho de que podamos hacer algo de caja, por ejemplo Te da la oportunidad de ver si esa caja, ¿en qué la inviertes? Te la revientas o la inviertes, ¿no? O dices, ok, necesitamos un técnico más para que todo pueda fluir más rápido O este, ok, vamos a este local que tiene un equipo Pero si nosotros le alquilamos unas cuantas cosas más Uf, esto va a sonar mucho mejor Esas pequeñas decisiones son las que poco a poco nos han hecho crecer Yo creo que en general la movida en el país está en ese camino Hay un factor que es el hecho de que estén veniendo tantos shows importantes y grandes El Perú hace que la cultura de ir a ver conciertos había crecido también Y la exigencia del público también había crecido Porque ella compara los shows nacionales con los shows internacionales Entonces es un reto más para las bandas de acá Ponernos las pilas y hacer un show cada vez mejor Además también a mí me parece importante el aspecto humano también Porque los técnicos, unidistas, luminotécnicos que trabajan con nosotros Son nuestra familia también O sea, son como nosotros, son parte de este grupo O sea, nosotros estamos dando la cara respondiendo a la entrevista Pero ellos están acá atrás trabajando con nosotros Y se sacan la mierda también para que salga adelante Y realmente le ponen su arte en eso Y yo creo que en eso también radica el éxito del, digamos, del sonido Y profesionalización entre grandes comillas Todo el 2011 prácticamente hemos pasado componiendo Con la apertura y la calma necesaria Para que no apurarnos Como así de natural salimos como 25 temas En el año de los cuales tuvimos que depurarnos Y sacar a elegir 10 Naturalmente también O sea, sin darnos cuenta Estamos componiendo todos sobre lo mismo Que era una queja que teníamos adentro ¿Cuál es el concepto? El concepto se desprende del número de uno de los temas Que es ¿Ves lo que quieres ver? Habla sobre la... Cómo la gente alucina, ¿no? La coyuntura política, social en general Y cómo cada uno se acomoda Según la perspectiva que tiene Tiene para mí también que ver con Una visión comercial ideal del Perú Que realmente no existe para mí O sea, yo creo que ahí es lo que quieres ver Y eso, como bien dice Rolo Se ve en muchos niveles ¿No es cierto? En la gastronomía En la política En las leyes En el poder Entonces me parece que es un disco Que habla de cosas que pasan ¿No? Cosas que pasan todos los días Y cosas que cualquiera puede entender Yo creo Y está bueno meterle un poco de cabeza a eso Porque estamos en ese momento ahorita Y es un momento muy importante Yo creo Para empezar, este disco tiene un mensaje Los discos anteriores eran más bien Escucha, goza y baila Esto es piensa, goza y baila Yo no necesariamente coincido con eso Yo creo que Yo creo que el hecho de nosotros Asumir la cumbia Y asumir este El hecho de difundirla Si bien no decíamos cosas explícitamente En las letras Me parecía que hay un mensaje Implícito en la música Incluso Y el hecho de poder hacer bailar a la gente Y llegar a la gente con ese mensaje Es un mensaje muy poderoso Y que entra a través del baile De la fiesta Entonces en ese sentido A mí me parece que el baile y la fiesta Están más que justificados En este disco Me parece que es mucho más explícita La postura del grupo En las letras Inclusive en la construcción En la composición de las canciones A mí me parece súper chauvinista La palabra fusión Está súper de moda Y realmente la fusión es un Lo que es Es un reflejo de lo que realmente somos Que es gente mestiza Gente que vive muchos universos Que vive dentro de muchos universos a la vez Entonces este En ese sentido Después de haber tocado cumbia Cuatro años Viajar por el Perú Compartir con otros grupos Haber tocado reggae Siete años Ya pucha Llegar a crear Y renovarnos Y reinventarnos Me parece que era Mucha responsabilidad Y uno podía decir De repente nosotros Ya juntamos un poco de cumbia Y un poco de esto Y ya estábamos ya Pero nada que ver No, esa no era la onda La onda era hacerlo De lo más honesto que podamos Y por eso nos hemos tomado Todo este tiempo Porque Esa fusión tiene que nacer Desde adentro No es una fusión Que uno prepara Como un alquimista Sino es algo Que sale desde el forro de uno Entonces Nos hemos tomado nuestro tiempo Y yo estoy súper orgulloso Con cómo han quedado Las canciones El sonido del grupo Musicalmente Está súper interesante también De afuera Uno tiende a ver Las etapas Un poco como el álbum de fotos Tú ves la foto De cuando estábamos en el boleto Ves la foto de cumbia Cuando estábamos Todos con las caminas iguales Y ves No sé Para nosotros No es tan así Para nosotros Es un proceso continuo Que ha sido Cuestionarnos Aceptar Rechazar cosas Probar Y a veces Claro Ahora decimos Nos hemos tomado el tiempo Pero yo a veces siento Que en realidad Fue un año De haber estado luchando Constantemente Por qué momento salía esto Y cómo salía ¿Me entiendes? Hasta que finalmente ha salido Y ya está Ya es una realidad Y es un nuevo comienzo También yo tengo la impresión Sobre todo con amigos Que recuerdan mucho La primera etapa De la banda Del disco Ombligo O Leto Y siempre me dicen Ay Vareto Ya no está en cumbia Entonces Ya regresaron al inicio Así como si fuera Yin Yang La realidad En cambio para nosotros Es una carrera Es algo que avanza Y cambia todos los días Entonces Asumir ese reto como tal Y no querer regresar A otra etapa O querer conformarte Con lo que tenías Sino tratar de avanzar Y cambiar Es lo que a nosotros Nos motiva Para seguir haciendo música Desde mediados Del año pasado Finales del año pasado Segunda mitad Del año pasado Comenzamos Las primeras conversaciones Con Manuel de Arvido Leca Que es el productor Del disco En ese momento Un poco que Siempre Manuel era la persona Que nos había dado vueltas Por la cabeza Pero no No habíamos llegado A acercarnos A él A conversar Realmente Hasta que pudimos Hacer una Una sincronía Digamos De tiempos Y dijimos Ok Si empezamos a grabar Tal día Y terminamos Tal día Y no sé qué Podemos tener el disco Para abrir Que es lo que está pasando Ahorita Nos hemos empezado A grabar La primera semana De enero Con Manuel El interés siempre fue Trabajar con una persona Que pueda hacer Un oído Y una cabeza Fría Externa A nosotros Que habíamos Trabajado juntos Y entre nosotros Siempre los discos anteriores Con Joaquín Siendo como cabeza Productor Digamos Y el ingeniero A su lado Tratando de armarlo Esta vez Y el ingeniero De Lufo Armestar Que también parte De nosotros O es nuestro ingeniero En vivo Y él no se ha grabado Antes Pero esta vez Hemos trabajado Con un equipo Externo Si quieres De profesionales Cosa que nos ha dado Toda una visión Y una tranquilidad Para hacer el disco Alucinante Y yo Un poco Haciendo recopilación De todo Cómo ha sido este proceso Siento que ha sido El mejor disco Que hemos podido hacer Porque las condiciones Han sido las mejores Hemos podido trabajar Con el productor De mayor experiencia Y de mayor visión Y es una persona Además Que ha podido manejar La energía De los músicos Y en fin De todo el proceso De grabación De una manera Alucinante Que nos ha permitido Dar lo mejor De nosotros Yo siento que Él cuando llegó A nuestra música Él llegó muy entusiasmado ¿No es cierto? Y ese entusiasmo Se fue acrecentando A través de la grabación Porque veíamos Que se hacía realidad Lo que imaginábamos Lo que veíamos En los ensayos Cuando los conciertos En el de Mito Que ya habíamos hecho Entonces sentíamos Que estaba el disco Realmente cobrando vida Y que estaba realmente bien Entonces yo siento Que el entusiasmo De Manuel Ha sido mucho Mucho Por la fe Que le tiene Al proyecto Fue tanto así Que Manuel Tiene un mezclador Gringo De Miami Que es un pata Que nominaba Es un peso pesado De la mezcla Y este Le mostró el demo El demito Así que hemos grabado Nosotros en la sala Y este Y al gringo Le encantó Le gustó tanto Que se vino a Lima Para grabar la batería Y este patito Ahorita lo está mezclando Le acaba de llegar Ya toda la chamba Que hemos hecho De grabación Para que la mezcle Y en un mes y medio Ya parir Y también lo mismo O sea La experiencia De estas tres personas Exacto Que ha sido La combinación perfecta Para que nosotros Podamos llegar Y decir Ok necesitamos esto Lo otro Técnicamente O sea Nos hemos armado De guitarras En el estudio Cuando grabamos la batería Teníamos 10 tarolas Para coger Y probar Platillos En fin O sea El grabar un disco Como siempre soñaste Creo Haber grabado un disco Y eso Al nivel de Perú Este Creo que es un logro Del cual podemos estar Nosotros ahora Orgullosos Y vamos a empezar A ver el resultado Ahorita que ya llegue El disco Mezclado Y masterizado En Argentina Por Andrés Mayo Yo también creo Que los artistas Tenemos la necesidad De que nuestro trabajo Esté muy cerca a nosotros Que sea realmente Lo que nosotros Escuchamos en nuestras cabezas Que no sea Producto de una disquera O direccionado Por una disquera Esa necesidad Yo creo que Va a ser que Probablemente Las disqueras Desaparezcan Porque los artistas Queremos tener el control Queremos invitarlos A todos Este jueves Primero de marzo En el Toro Retro Bar Cuando nos está presentando Nuestro nuevo hijito Camaleón Con video más Así que ya saben Cinco lucitas nomás Ahí nos vemos Por si acaso La callecita Frente a los bomberos Sobre Boloñesi Esa es la callecita De Toro Bar No se vayan a huevear Nomás Ahí No se vayan a huevear La canción Fijáen que no pasa nada El dióso Como un camar ¡Gracias!